Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos sean una vez más a un nuevo vídeo para el canal. Yo soy Demian de Estudio de Hikari y hoy les traigo un tutorial que me estuvieron pidiendo por YouTube que es cómo diluir pinturas para el aerógrafo. Hago un disclaimer acá, esta dilución de pinturas, si bien está pensada para el aerógrafo, se puede usar tranquilamente a pincel y tengo como prueba esta mini que estuve armando, que como ven es una mini, bueno, yo no es que sea muy bueno pintando figuras, pero ahí va, esta fue pintada usando solamente color rojo, azul y negro. Como ven se fue haciendo la mezcla, y perdoné un blanco, como para desaturar un poco este tono rosado y se fue haciendo las mezclas correspondientes para pues obtener estos tonos, ¿no? Entonces sí, estas diluciones de acá, si bien son para el aerógrafo, se pueden usar tranquilamente a pincel. La única diferencia que habría sería pues que, al ser de aerógrafo, están mucho más diluidas y para usarlas de pincel van a necesitar un par de manos extra, pero bueno, eso es a costumbre y a gustos de cada quien, básicamente. Así que sin más, comencemos. Ah, y otra cosa, si ven que por ahí se laguea un poco el video es porque estoy haciendo una especie de experimento. Tengo acá el monitor de mi computadora y estoy usando la cámara del teléfono por Wi-Fi para compartir la señal de la cámara, ¿no? Es como que es un experimento para cuando haga streams. Como no tengo el cable largo para conectar el teléfono, bueno, lo compraré en algún momento, pero de momento estoy haciendo la prueba a ver si por Wi-Fi se maneja bien, no se ve feo, qué tal la resolución y demás. Así que bueno, si notan algo raro, el video está en 720, no está en 1080, si ven que se laguea un poco, bueno, la marca de agua está acá. Esto es porque estoy usando un programa nada más. De onda, nada más. No afecta nada al tutorial, pero quería comentárselos, básicamente. Bueno, materiales que vamos a necesitar. Materiales básicos, primero, obviamente, las pinturas, que pueden ser EQ, pueden ser AD, las artísticas de U, pueden ser pinturas de la marca, no tengo ahora. Acá, sí, acá, Alba, por ejemplo, estas son pinturas argentinas, pueden ser Eureka, no sé qué otras marcas de pintura de acrílicos baratos ahí en Argentina. Yo uso las EQ, que son las que más me gustan, y las Alba, perdón, las Alba, las AD. Las Alba, como que las noto muy pesadas, no me gustan para nada, así que no las usé nunca, este bote está lleno, no la ocupe nunca. Yo prefiero las AD y las EQ, ¿ok? Entonces, bueno, esto será un poco a cada gusto de cada quien y a lo que consigan, ¿no? En México y en otros países sería, básicamente, lo que conocen como las Politec y esas marcas así de papelería baratas, comunes y corrientes, ¿no? Entonces, vamos a necesitar las pinturas, vamos a necesitar, obviamente, un diluyente. Como están en un tutorial viendo cómo diluir pinturas acrílicas baratas, obviamente, deduzco yo que no van a tener un diluyente Vallejo, por ejemplo. No lo veo necesario. En este caso yo solamente tengo una botella de alcohol a la que llené 30% alcohol y el resto de agua, agua pura. Si pueden usar destilada mejor, si no, agua de la canilla, del grifo, anda perfecto. Vamos a necesitar luego dos botecitos en los cuales hacer las mezclas, porque obviamente vamos a mezclar bastante cantidad. Y algún botecito en el cual guardarlo. Yo uso estos goteros que se venden en las farmacias en cantidades. Creo que está como muy saturada la imagen, ¿no? Ahí tal vez esté un poquito mejor. Ahí bajé un poco la intensidad de la luz. Estos goteritos los venden en las farmacias, más o menos mil pesos cada uno a día de hoy. Obviamente, estamos en Argentina, la semana que viene puede estar cinco mil pesos cada uno, puede estar veinte pesos. Pero, para que tengan referencia, a día de hoy están más o menos unos mil pesos cada uno. Pueden comprar en internet packs de veinte, cincuenta o cien incluso. Si compren de cien les van a sobrar una normalidad, pero unos diez, veinte por lo menos yo les recomendaría tener. Para tener los colores primarios al menos. Y por último, obviamente, pues los pinceles y claramente para hacer las pruebas, el aerógrafo. Hasta que encuentren la dilución que les gusta. Y algún papel como para ir probando la dilución, ¿no? Como opcional tenemos una balanza. Hay muchos tutoriales que te explican que tienen que ser tantas partes de uno, tantas partes de otro y tantas partes de otro. Yo no creo que sea lo correcto darles medidas exactas porque no es lo mismo diluir un verde que un rojo, que un blanco y que un negro. Cada color tiene diferencias, cada marca tiene diferencias, algunas tienen pigmentos más fuertes, más grandes que otros. Algunas son más espesas, algunas son un poquito menos espesas. Entonces, bueno, las proporciones no son exactas. Eso va a ser a puro tacto. Van a tener que probar, por eso digo, van a tener que tener el aerógrafo a mano. Probar, y pues, cuando encuentren lo que les gusta, pues ya lo tienen. Y me estaba olvidando decirlo. Si pueden conseguirse un... Este lo imprimí yo en 3D. No me sale el nombre de esto ahora para tirar la pintura en el potecito sin derramar. Y pues, algún filtro como puede ser una media, por ejemplo, vieja. Estas medias de mujer pueden usar estas de acá que son súper finas, o alguna tela, algún algodón o lo que encuentren. Como para sacarle los grumos a la pintura. Y ahora sí, con eso es suficiente. También van a necesitar un barniz y diluyente al agua. Bueno, esto es lo que va a hacer que la pintura se diluya bien y que no pierda la capacidad de, bueno, de pegarse al plástico, ¿no? Va a permitirte diluirlo con agua, pero sin que se pierda esa viscosidad y esa capacidad de adherencia, ¿no? Entonces, empecemos. Como bien dije, las escalas no son muy, muy importantes, pero yo les recomendaría usar una balanza para esta parte primero. Para mezclar estos dos ingredientes. El agua sí que va a ser a gusto, pero estos dos ingredientes yo les recomendaría que hagan lo siguiente. Ponen la balanza en cero, o lo hacen abajo. Y van a hacer dos partes del color. ¿Sí? Dos partes de color. Yo ahí tengo 10 gramos. 11 gramos tengo, bueno, dos partes de color. Y una parte de diluyente. O sea, si tengo 11 gramos voy a necesitar más o menos unos 5 o 6 gramos. No se preocupen si se pasan un gramo o si se quedan cortos un gramo. No van a morirse, no va a quedarse mal su mezcla. O sea, la pueden hacer a ojo tranquilamente, pero esta parte si pueden hacerlo con balanza, mejor que mejor, ¿no? Más o menos 5 gramos, 6, dijimos. Ahí van 3. Ahí van 6. 6 gramos. Entonces ahí tendríamos en total unos 15 o 16 gramos de pintura. ¿Sí? Una vez que ya tenemos esto, ahora sí agarramos nuestro pincel, algún pincel viejo que tengan. Este, por ejemplo, yo no lo ocupo para nada porque no me gusta. Es como muy grueso y muy suave, entonces no lo ocupo. Lo voy a usar para esto. Lo ideal es que usen un pincel viejo. Este pincel no es viejo, es nuevo, pero nunca me gustó usarlo, entonces bueno. Vamos a darle alguna utilidad, ¿no? Y mezclan bien. Esto, como les digo, es para que no pierda adherencia a la pintura y se puede diluir en agua sin ningún problema. Mezclan bien, mezclan bien, hasta que ya no vean más nada blanco del diluyente. Sí. Continúan así. Y ya esta balanza la pueden sacar, ya no la van a necesitar. Algunos tutoriales les explican que necesitan, no sé si 5 gramos, 10 gramos de agua. Yo no soy muy fan de eso. No digo que esté mal, porque en sí las proporciones están bastante bien. Y te van a servir probablemente en el 80 o 90% de los casos, pero yo creo que mejor es probar hasta que vos veas si te gusta o no la dilución, ¿no? Porque además cada uno tiene su aerógrafo configurado de su forma, ¿no? No es lo mismo el mío que el de cualquier otra persona. Yo tengo mi presión, yo tengo, bueno, la punta, el diámetro, bueno, un montón de variables, ¿no? Y sacamos nuestro agua con alcohol. Acuérdense, agua con alcohol, 30% de agua, el resto de, perdón, 30% de alcohol y el resto de agua. Si pueden, había leído yo en algún lado, no lo probé, pero había leído en algún lado que si le echan un par de gotitas de glicerina en gel, pueden hacer que fluya mejor en el aerógrafo y que no se tape. Yo no lo probé. Podrían probarlo ustedes si quieren y me dicen qué tal van los resultados. Yo no conseguí glicerina, pero bueno. Si no, igual yo no usé nunca glicerina, como les digo, y me va perfecto con estas pinturas. Así que, fíjense, echan pintura, perdón, echan el diluyente. Como ven, este amarillo, por ejemplo, se diluyó bastante rápido. ¿Qué van a buscar ustedes? Algunos van a decir consistencia de leche, no sé qué. La consistencia de leche es, de vuelta, bastante acertado, pero también va a depender de muchos factores. A veces, dependiendo también de la pintura, si lo hacen a consistencia de leche, quizás les queden muchos puntitos. Quizás fluya demasiado la pintura y no se adhiera. Bueno, es tema de probar, por eso les digo. No es lo mismo diluir un amarillo, un verde, un rojo, de un marrón, o de un azul, o de un blanco. No es lo mismo. Todos los colores, todas las marcas tienen sus diferencias, y es por eso que a mí no me gusta tanto parametrizar este tipo de cosas. Como decirte, no, uno de estos, dos de estos y uno de estos. No, no me gusta. Seguimos mezclando. A mí lo que me gusta ver es cuando la pintura yo la suelto y cae. Fíjense, por ejemplo, acá, si la dejo en el aire, cae muy lento. Esto está muy espeso todavía. Si la suelto en la pared, fíjense que apenas, apenas fluyen. Miren, miren. No fluye prácticamente nada. Esto está muy espeso todavía. Por lo general, con seis o siete de estos goteritos me suele alcanzar, porque suelo hacer más o menos esta misma cantidad siempre. En realidad, con el tamaño que tienen los goteros que yo compré, debería ser el doble. Porque fíjense que siempre me queda la mitad y la otra mitad me queda descargado. Pero bueno, no importa. Una vez que ya sabes cómo diluir esto, después de hacer la dilución de vuelta y listo. Una cosa que me gusta hacer a mí es agarrar una de estas. Por ejemplo, ir pintando. Fíjense que no es transparente, pero tampoco es opaca. Lo cual es bastante correcto. Igual diría que le falta un poquitito más. En este punto ya deberíamos estar pasando esta mezcla a este otro tarrito vacío, filtrándola. Pero primero, a mí me gusta probar en el aerógrafo. Ustedes pueden ya filtrarla y después probar en el aerógrafo. Pero a mí me gusta probarlo acá primero. Porque no me gusta una vez que ya está filtrada, contaminar con este pincel. Porque a lo mejor queda algún residuo de la otra. O se le caen algunos pelitos. Hay veces que algunos pinceles son de mala calidad y se desarman. Y si se queda algún pelito, eso va a tapar el aerógrafo en algún momento. Así que yo prefiero hacer el filtrado de lo último, cuando ya estoy seguro. Así que vamos a probarlo con este mismo papel. No hace falta ni sacar uno nuevo para que vean. Vamos a agarrar el aerógrafo. El aerógrafo que está limpio, tira agua. No tiene nada. Vamos a echarle un par. Algo de transparencia se pierde. Eso es un poco inevitable. Depende mucho también del tema de la transparencia. Depende de la marca. No es lo mismo una marca que tenga una pigmentación alta que una que no tenga una pigmentación tan alta. Mientras más alta la pigmentación, menor la posibilidad de perder transparencia. Espérenme que voy a buscar un papel más. Vamos a probar acá un papel nuevo. Voy a ver que un poco espesa está. No me llegó a tapar el aerógrafo, pero no está saliendo todo lo que debería. Tampoco tiene mucho, si es malgazo en realidad. Está bastante seco. No quería hacer esto, pero bueno. Quería evitar desperdiciar tanto de mi mezcla. Sí, está bastante espesa. Fíjense que apenas sale. Esto hay que diluirlo más. Entonces, eso es lo bueno. Uno va, hace las pruebas que tiene que hacer. Hace las pruebas que tiene que hacer. Se da cuenta. En realidad, me debería haber dado cuenta mucho antes. Fíjense que no está fluyendo. Debería haberme dado cuenta mucho antes, pero bueno. Sí, eso me gustó. Fíjense cómo... Ahí cae bastante rápido. No cae instantáneo, pero tampoco tarda, ¿ven? Es... Para mí eso es perfecto. De vuelta, repito. A lo mejor el aerógrafo de otra persona está configurado de otra forma. Tiene, no sé, una punta más fina o más gruesa. Entonces, si está muy diluido no llega a atomizar. O si está demasiado poco diluido, se tapa, ¿no? Entonces, depende de un poco de la configuración que cada uno tenga. Bueno. Ahí estamos, entonces. Vamos a ir de vuelta. No mucho. Ahí está. Esto debería ser suficiente para una prueba. Le saqué el pico para limpiarla más fácil porque me había quedado pintura seca. Entonces, vamos a hacer la prueba sin la tapita. Como pueden ver, esto ya fluye muchísimo mejor. Obviamente, esto es un papel. El papel tiene una adherencia superior al plástico. Pero, para volar en plástico, tengo un Pikachu. Así que, vamos a ver cómo se desempeña. Estoy viendo que está extremadamente saturada la cámara. Y yo justo estoy usando un color amarillo. Voy a volver a bajar la intensidad de la luz. Fíjense que la pintura se adhirió bastante bien. De vuelta, como digo, el amarillo es un tono súper claro. Entonces, es más difícil que agarre. Va a requerir más capas. Esto es indistinto de que estemos usando el cubo o que estemos usando un avallejo. El color amarillo es un color que tiende a perder siempre a la hora de poder cubrir. Obviamente, si cubre con un negro, el negro va a cubrir casi instantáneo. El amarillo, el rojo, el azul van a cubrir mucho menos. Pero, fíjense que el resultado es bastante bueno. Yo creo que dos capas o tres deberían ser suficientes para pintar este Pikachu. Fíjense que estas partes que estaban en negro porque no estaban... Las había lijado. Entonces, se perdió la capa de blanco que le había echado arriba. Tardaron más en cubrirse. Se sigue viendo en la sombra. Entonces, pueden hacer un pre-shading con este nivel de dilución, con este tipo de pintura, con este color. Tranquilamente. Entonces, yo creo que es algo bastante aceptable. A mí, personalmente, me gusta mucho trabajar así. Habrá otros que dirán, no, yo prefiero pintar de una sola vez. Se puede. Pueden hacer un poquito menos diluida la pintura. O, en su defecto, tratar de buscar algunas que tengan mayor pigmentación. No es el caso de las amarillas estas. Como les digo, las amarillas da igual qué marca quieran comprar. Suelen perder siempre a la hora de cubrir. Pero bueno. Entonces, una vez que ya tenemos esto hecho. Que ya vimos que el punto es el correcto. A mí me gustó. Me gustó bastante. Diría que un par de gotitas más le voy a echar. Pero solo un par. Ahí. Una vez que tenemos esto le damos una buena mezclada una vez más. Voy a prender un poco más las luces. Una vez que ya está bien mezclado. Voy a agarrar un trocito de tela. Lo cubrimos bien. Esto voy a tratar de escurrir todo lo que pueda. Lo voy a limpiar. Lo voy a dejar a un lado. Y ahora sí. Fíjense que la primera vez que pasemos. Esto lo pueden hacer la cantidad de veces que quieran. Yo lo suelo hacer una o dos veces. Fíjense que no quiere pasar. Porque la pintura es bastante cargada. Esto se arregla fácil. Le dan unas sacudidas así. Y agitan el proceso. Lo hacen más rápido. Vuelven a cargar. Otra vez agitan un poquitito. Voy a poner el chorre por afuera. Como en el caso. Y de vuelta a repetir hasta vaciar el primer botecito. Ahora sí. Colocamos esto acá. Y van a ver como esta vez. Ya la segunda. Se filtra muchísimo más rápido. Fíjense que acá le cargué bastante. Y con apenas un par de golpecitos ya llegó al fondo. Estos botecitos no son lo ideal. Porque suelen perder por los costados. Como es el caso de ahora. Que estoy derramando una cantidad absurda de pintura. Pero bueno. Y ahí quedó. Básicamente. Ya está filtrado todo. Nos queda esta cantidad de pintura. ¿Sí? Esta va a ser la cantidad de pintura que vamos a pasar a nuestro botero. Y ya la tenemos lista para el aerógrafo. Entonces. Si pueden. Tráiganse un embudo. Desarrollamos esto. Desarrollamos la tapita. Embudo. Y adentro. Fíjense cómo pasa sin ningún problema. Acá podrían haber puesto un filtro si quisieran. Yo no me avivé. Se me acaba de aburrir. Pero bueno. Para la próxima. Voy a tratar de poner un filtro acá quizás. Y quedaría. Incluso mejor. Mientras más veces filtren. Menos problemas van a tener básicamente. Yo lo filtro una o dos veces nada más. Porque tampoco soy muy. Muy. Muy quisquilloso. Y realmente no he tenido muchos problemas. Fíjense. Ya pasó todo. Y nos quedó. Como les decía. Más o menos medio potecito. Es lo que les decía al principio. Yo. Tengo que hacer el doble. Porque mis potecitos son de 30. Pero lo normal es que sean de 15 mililitros. Así que. Fíjense ustedes. Los potes que compran. Y en base a los potes que compran. Bueno. Calcúrenle. También hay una cosa buena que pueden hacer. Que sería comprar. Bolitas de. De Airsoft. Las metálicas. O. Pesos. Para la pesca. Metálicos. Son unas bolitas metálicas. Las ponen una dentro de cada. Botecito que tengan. Entonces al mezclar. Se evitan problemas de que la mezcla les quede fea. ¿No? Eso estaría bueno hacerlo. Yo no lo hice. Lo voy a hacer. Eso se los aseguro. Lo voy a hacer. Pero. Bueno. Ya ahora mismo no. No. No tengo ese. Ese material como para hacerlo. Pero sí. Lo ideal sería que agarre y que lo haga. Porque quedan. Mucho más fáciles de mezclar. Y quedan mejor mezcladas. Obviamente. Si no a mano. Tienen que estar un buen rato. Hasta conseguir mezclarlas bien. Entonces vamos a echar un poco de amarillo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sé que el gotero es sumamente práctico y cómodo. Ahí está saliendo el amarillo. No sé si se alcanza a ver o no. Y seguimos con el Pikachu. Fíjense que la adherencia. Sigue siendo la misma que era antes. Incluso después del filtrado. Con la diferencia de que tenemos mucho menos riesgo de que la pintura se ataste. ¿No? Porque al estar filtrada. Obviamente. No tiene grumos. O tiene menos. Que al no estar filtrada. No tiene ningún objeto grande como puede ser el pelo del pincel que usamos para mezclar. Etcétera. 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 ¿No? Y así es fácil. Fíjense. Tenemos pinturas para el aerógrafo. Que si las guardan, como yo les digo, en uno de estos potecitos y los tapan bien. Van a tenerlas andando durante meses. Yo les recomiendo que de vez en cuando. Cada cierto tiempo. Cada cierto día. Les peguen una agitada. Como para que no se terminen de secar. ¿Sí? De vez en cuando. Lo hacen con todas las que tengan. Fíjense como. La parte de arriba, por ejemplo. Que no tiene pintura. Se va haciendo más transparente que la de abajo que tiene pintura. ¿No? En este caso fíjense que. Pareciera que este botecito está lleno. Pero denle un par de horas. Y van a ver como. Esta parte se va haciendo más traslucida. ¿No? Cuando ven eso. Significa que. Pasó bastante tiempo desde que tenían su pintura ahí. Ténganle una agitadita rápida. Cuando ven así. Fíjense que ahora ya. Volvió a ser prácticamente opaco. Porque todas las paredes. Están manchadas con pintura. ¿No? Le dan una agitadita. Y listo. Y ya lo tienen. Ideal para aerógrafo. Como han visto. Pueden usarla en aerógrafo directamente. Es lo ideal. También la pueden usar. Para pintar. Miniaturas con pincel. ¿No? Este rojo de la máscara. Este marrón. Lo hice mezclando rojo. Un poco de azul y negro. La piel. Un poco de rojo. Blanco y azul. Para desaturarla. Tranquilamente pueden usarlo a pincel. No es lo ideal. Porque a pincel les va a quedar. Quizás muy. Diluido. Deben estar. Dos o tres capas. Cuando con una pintura. Acá directamente desde el bote. Podrían usar. Una o dos pasadas nada más. Pero bueno. Eso de vuelta. A gusto de cada quien. Así que. Espero que les sirva el tutorial. Señores. Y espero que puedan. Hacer sus mezclas de pinturas. Incluso de barniz. Como hice yo acá. Que tengo barniz brillante. También funciona bastante bien. El barniz. Lo que tiene es que. Si está demasiado diluido. No afecta mucho. Porque el barniz se pega. A la superficie. Mucho mejor que la pintura. Pero bueno. Fíjense que. En un ratito. Pueden armarse las pinturas. Que ustedes quieran. Recomiendo que le armen. Colores primarios. Si pintan miniaturas. Si pintan aviones. O tanques. Además de los primarios. Ármense. Un verde oliva. Por ejemplo. Que me falta armarme a mí. Para pintar los interiores de las cabinas de piloto. Un siena. Tal vez para. No sé. Un navy blue. Cosas por el estilo. Y lo demás. Bueno. A prueba y error. Digan. Bueno. Este tono requiere. Este tono requiere. Cinco gotas de azul. Dos de rojo. Y una de blanco. Por ejemplo. Y van. Y hacen así sus mezclas. Y se las anotan. Y si no. Hacen la mezcla. Con la pintura. La diluyen. Y la guardan. Ya. Preparada. Acá. Como ustedes quieran. Este tutorial. Es para. Que lo usen. A su gusto. Así que. Espero que les haya servido. Sobre todo. Aquellos que me estuvieron preguntando. Algunos por Instagram. Otro. Por YouTube. Directamente por el comentario. En mi último video. Del Spitfire. Que por cierto. Muchísimas gracias por el apoyo. Ya voy a sacar la segunda y tercera parte. Y pues. Eso sería todo por hoy muchachos. Nos estamos viendo. En el próximo video. Del canal. Y nada. Hasta la próxima. Chau chau.